Hola amigos y bienvenidos sean a Freak Noob News, su canal de Cultura Nerd En esta ocasión toca ver el trailer de Godzilla King of the Monster El segundo trailer que ha salido en esta ocasión A diferencia de la video reacción de Avengers No se está moviendo la cámara porque la de Avengers la grabé con el celular Y bueno, ahorita ya estoy ocupando la cámara como debí de haber hecho la primera vez Solo que no encontraba la memoria, pero bueno, explicaciones para después Vamos a ver este trailer que me tiene muy emocionado De verdad, de verdad, es una de las películas que más espero del próximo año Avengers, esta gran película y Shazam creo yo que es lo que más estoy esperando del 2019 Y bueno, sin más vamos a ver el trailer de Godzilla, el rey de los monstruos Y a play ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡Ah, eso es México! ¡Ja, ja, ja! ¡I'm trying to reach! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, pero qué bueno se ve! Oh, King Ghidorah Ya quiero ver a King Ghidorah en acción Oh Este tiene que ser Rodan Brutal, brutal ¿A qué de los titanos están aquí para nos proteger? ¿Y qué de los titanos están aquí para nos proteger? ¿Puedes hacer Godzilla nuestro pet? No, nosotros seríamos él ¿Nos prometemos qué? ¡Yo! Ah, Dios Oh, dude ¡Ah, no estás llenando los spinos! ¡F***! ¡F***! Cómo voy más Haz Más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Holy shit! Sabía que iba a ser algo épico Sabía realmente... Manita arriba A más, agregar a favoritos No, 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 no Sabía que... Sabía que iba a ser algo épico, pero No sabía a qué grado, de verdad No sabía a qué grado De épicosidad iba a llegar a esto Acabamos de ver La versión más épica De King Jidora ¡En acción! ¡Contra Godzilla! ¡Está de puta madre! ¡Está de huevos! ¡Dios, no tengo! ¡Ah! ¡Fuck! Creo que acabo de tener un maldito ¡Nergazmo! ¡Motra luz espectacular! Se ve épico Se ve fascinante Los colores Y la manera en la cual lo vemos Esta magnitud Que tiene el personaje Es para reventarte la cabeza Rodan saliendo del volcán Es... Majestuoso Es la cosa más... Hermosa del maldito mundo Es una excelente presentación De un monstruo Y King Jidora King Jidora ¡Maldita seas! No puedo creer ¿Cómo hicieron a King Jidora? De verdad Se ve hermoso Se ve brutal Es un personaje que impone Es un personaje... Y Godzilla ¡Wow! 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 No tengo... No tengo palabras De verdad Ya quiero que salga la película Ya necesito que salga esta película Es... Es brutal O sea... Fuck Minuto 1.15 Ahí podemos ver a King Jidora ¡Oh! En el minuto 1.15 Vean eso Vean eso Y el final El final Al partir del... Minuto 2.10 Minuto 2.10 Veamos Veamos Play El comenzó Play ¡Oh shit! Sí, claro Vean eso Vean eso Godzilla contra King Jidora Godzilla contra King Jidora ¡Fuck! ¡Fuck! Esta va a ser la mejor película del maldito año La mejor película del próximo año Lo siento Avengers Pero... Si hay algo que me gusta más Que los cómics Creo yo que es una buena historia de monstruos Y esto Esto va por mucho A ser de lo mejor del maldito año Pero bueno ya No me queda más que agradecerles Por haber visto este video Yo soy Alri Suscríbete para más contenido cada semana De igual manera Si te ha gustado este video Te invito a reventar el botón de like Y nos estaremos reencontrando Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!